Vamos a España con la información porque allí renunció Ana Mato, así se llama, la ministra de Sanidad. ¿Por qué renunció? Efectivamente, una trama de corrupción denunciada por el diario El País hace varios años. De hecho, la investigación periodística le otorgó al diario El País el premio Ortega Gasset en periodismo un caso muy extraño que tiene un nombre en alemán, pero tiene en realidad implicancias con el Partido Popular. Se lo conoce como el caso Gürtel. Gürtel en alemán significa correa o cinturón porque justamente el empresario que estaba involucrado en esta trama de corrupción se llamaba Correa. Y de ahí le pusieron el caso, en vez de llamarlo Correa, cinturón, le pusieron el nombre en alemán, Caso Gürtel. Ana Mato no estuvo directamente involucrada por su ex marido, sí, acá hay una trama que involucra al Partido Popular, a una parte de la dirigencia del Partido Popular que tenía que ver con sobornos, dádivas, un complejo entramado de corrupción. Claro, muchos se preguntan por qué no renunció la ministra de Sanidad por su actividad, por dejar sin sanidad a gran parte de los inmigrantes, por imponer el copago de medicamentos que en un momento de crisis económica afecta a mucha gente. Y la política tiene eso, a veces no se provoca la renuncia de un funcionario por el daño que le están causando a personas, sino por una investigación periodística. No es la primera vez que esto sucede, no solamente en el Estado español, esto ha sucedido en muchos lugares. Sin embargo, es una baja importante para el gobierno de Rajoy. Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, ya pidió la renuncia de Rajoy y la convocatoria a elecciones generales, algo que difícilmente suceda.